Los chicos de Freaks Como ninguna otra banda logró hacer En el puesto número 1 Freaks Yo tendría que estar ahí Soy Aspar, guitarrista, cantante y líder de Freaks Acá estamos, par en todo, allá vamos ¿Cómo vas a hacer eso? ¡Feliz! ¿Feliz vos? ¿Qué te pasa? Si no sabes tocar, papá Se tiene que ir ¡No hay que tocar! ¡No lo sabes! Acá se hace lo que el señor Gaspar dice Yo no quiero ser parte de esto Realmente no sé si meter a Ulises en la banda Fue nuestro mayor acierto Dame mi parte y me voy ¿Qué parte? Mi parte de la plata de las presentaciones O te pensás que te la voy a donar ¿Pasa algo? Tenía la plata en este sobre y no está ¿Sabés qué? Vos la robaste Porque vos te crees que sos el dueño de la banda ¿Ustedes creen eso? Freaks se terminó Acá no se terminó nada ¿Quién va a componer? Yo puedo componer Me imagino al frente de la banda Nace y listo Te traje lo que me pediste No, no tenemos que esconder nunca más o no, amor Tienes razón Yo estoy adentro Lo que te hicieron es una cama de acá a la chinga Bien ¿Entrás? Jamás vi una banda explotar tan rápidamente Y esto es apenas el comienzo Nunca me doy por vencido Siempre he peleado por lo que es mí Siempre he peleado por lo que es mí